En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mil Y verte a mi lado Es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Ha herido aquí Entre cada tumor Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada atomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Desvendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Y justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Ha herido aquí Entre cada tumor Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada atomo Entre cada célula Y es que has hecho Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu entorno A tus afectos Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Entre cada célula Vives tú Vives tú Vives tú Todo lo llenas tú Y tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Ha herido aquí Entre cada atomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Dime cada célula A tu Dime cada célula Te has hecho de mí Álvaro 焦 Y T Y Y Y